cuatro familias aún no logran ubicar a sus parientes que guardaban prisión en el recinto carcelario de acuerdo a la dirección de prisiones que informó que en el Inasif hay al menos siete cadáveres sin identificar. Vladimir Núñez nos tiene más. La búsqueda de los reclusos se realizó en las diferentes cárceles que recibieron a los internos que se trasladaron desde el penal de la victoria, explicó el director general de servicios penitenciarios, coronel Roberto Hernández Basilio. A la fecha hemos recibido y hay cuatro familias vinculadas a personas privadas de libertad que no lo localizan ni en los traslados ni en la presencia en la victoria. Por tal razón de manera lamentable tienen que ir al tercer lugar que es al Inasif. La Procuraduría informó que se encuentra en la fase de investigación para determinar las causas del incendio que destruyó parte de la cárcel, desde donde se han trasladado más de mil privados de libertad. Desde el día de los hechos, por instrucciones de la señora Procuradora, se han estado haciendo todas las diligencias de investigación del lugar para establecer las causas y si hay responsables de esta causa a partir de las investigaciones que tengan las consecuencias penales del lugar. A una semana del siniestro, la situación en la victoria permanece sin cambios importantes, donde algunos familiares acuden en busca de información y otros para llevarles comida, ropa y otras pertenencias a sus parientes. Muchos de ellos incluso lograron ver por una de las rejas a sus familiares que guardan prisión en la victoria. Hasta el momento se desconoce si las autoridades penitenciarias seguirán trasladando reclusos a otros centros carcelarios como forma de continuar descongestionando el penal de la victoria. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche.